Capitán, una preocupación asiste en la ciudad y la hemos expuesto varias veces en esta mesa de trabajo, la exponemos de nuevo hoy porque vemos con preocupación como ustedes también se encuentran preocupados por lo que pasa con este recorrido que tienen que hacer con enfermos y con heridos y con personas que no son atendidas en centros asistenciales. Sí, Yanis, desafortunadamente la situación en el tema de salud del país es muy compleja, llegó hace pocos días ya a Barranca Bermeja, digamoslo así, este efecto que nos está dando muchísimos problemas y muchísimas dificultades, pues hay unas EPS que no tienen ya convenios con ninguna clínica ni centros asistenciales de la ciudad, donde nosotros como primeros respondientes en prestarle la atención prehospitalaria a la comunidad de Barranca Bermeja, los prestamos y le prestamos el servicio y los llevamos a cualquier centro asistencial, pero desafortunadamente estamos encontrando que no hay convenios con diferentes centros asistenciales de la ciudad. Señor Capitán, el caso más reciente se presentó anoche, ¿no?, con un herido de un arma blanca. ¿Cómo fue el caso? Sí, este paciente fue recogido y atendido por unidades nuestras, el cual se llevaba inicialmente a un centro asistencial, de ahí informan de que no hay convenio con esta EPS y desafortunadamente el tiempo es primordial para este paciente hasta que la familia toma la decisión y nos solicita que lo transportemos hacia el hospital regional donde ellos asumerían el costo. Indignada la familia, pues, donde elabora esta persona, le siguen descontando su servicio de salud para tener los servicios de salud tanto él como su familia, pero es la gran preocupación en que no hay convenios con estas EPS en la ciudad. Esa misma situación me la hacían, me hacían una pregunta a mis propios bomberos, me decían, comandante, en caso tal que nos suceda algo, ¿qué podemos hacer? Nosotros vamos a oficiar hoy a la Secretaría de Salud para mirar y buscar a que ellos como ente principal en el tema de salud de la ciudad traten de buscar una solución para todos los habitantes de Barranca Barbe. Capitán, ¿de qué EPS estamos hablando? ¿Con cuáles ya han tenido dificultades para efectuar los traslados de los pacientes? Con Café Salud directamente, sí, y con Comeba. Estas dos no tienen ningún convenio en centros asistenciales de la ciudad y donde desafortunadamente los ciudadanos tienen que sacar recursos de su propio bolsillo para ir a otro centro asistencial y que estos sean atendidos. Esa ha sido la problemática. Para nosotros las dificultades, la ambulancia nos demora demasiado en desocuparse. La atención a la persona que requiere cualquier tipo de incidente en traslado, en una urgencia médica, y que no es atendido en centros asistenciales, pues no existe el convenio y nos afecta también para prestar el buen servicio. En esos anuncios que uno ve, por lo menos en la clínica primero de mayo, Capitán, dice que se atienden urgencias vitales. ¿Esta no es una urgencia vital de la noche? ¿Qué le responden ustedes cuando ocurre situación como la que estamos referenciando? Pues nosotros hace más o menos ocho días nos visitó el coordinador, la parte médica de la clínica mi primero de mayo, donde nos informaba que única y exclusivamente estaban laburando como si fueran un puesto de salud. La orden que hay hacia el equipo de trabajo mío es la remisión de los pacientes, no se debe transportar, no se debe llevar allá. Ayer se prestó el servicio porque nos llegó y nos dijeron, ya están prestando servicio en la clínica primero de mayo, lo cual llegamos y evidentemente no se pudo atender a este paciente. Y los familiares fueron los que decidieron a última hora llevarlo al hospital regional, cubriendo ellos los gastos de este paciente. No es de su competencia, señor Capitán, pero fue una riña. ¿Qué fue lo que produjo que se resulta de la herida esta persona? Pues la verdad nos solicitaron a nosotros el servicio. Al llegar al sitio encontramos una persona con una herida por arma blanca, donde desafortunadamente llegamos al centro asistencial y no le prestan el servicio porque no existe el convenio. Entonces, ahí desafortunadamente la traba que nosotros tenemos como institución es la demora en prestar nuevos servicios solicitados a bomberos voluntarios de Barranca de Río. Señor Capitán, perdón Pecho Pocho, nos dicen que atienden solo urgencias vitales. ¿Esto no era una urgencia vital, una herida con arma cortopunzante? Es una urgencia vital, pues el paciente amerita los primeros auxilios, pero nos informan que por el tema y que en la clínica no hay convenio con la EPS, debemos transportarlo a otro centro asistencial. Desafortunadamente, en varias clínicas de la ciudad, lo primero que solicitan es la documentación del paciente. Muchas veces, y muy respetuosamente lo digo, muchas veces se preocupan más porque tengan la documentación al día que por la misma atención médica a los usuarios. Capitán, agradeciéndole este contacto, ¿qué reporte nos puede presentar del fin de semana y con relación a un accidente que ahí pasó sobre la Villa Olímpica, cerca a la estación de policía del Parnaso? Sí, ese incidente fue el día de ayer. Tenemos un sinnúmero de incidentes y tanto en emergencias médicas como equipo de accidentes de tránsito en la ciudad, pero relativamente fue un fin de semana tranquilo. Desafortunadamente tenemos mucho el tema de la dificultad, pues con el tema de recluir los pacientes, vuelvo, insisto, a las clínicas, pero relativamente fue un fin de semana tranquilo en nuestro municipio. Pese a todos estos incidentes, ¿ustedes van a seguir prestando el servicio de traslado, de estar en una clínica, de estar en otra clínica, Capitán? Sí, nosotros por principio de humanidad y por nuestra misión que es velar por toda la comunidad de Barranca Bermeja, no podemos en ningún momento suspender este tipo de servicio. Lo que sí queremos es informar a la comunidad que nos tenga un poco de paciencia porque podemos tener nuestras ambulancias represadas en centros asistenciales y ellos nos pueden estar solicitando servicios de ambulancia a los cuales no vamos a llegar a tiempo. Entonces, es la solidaridad de toda la comunidad hacia nuestra institución a que nos tengan un poco de paciencia en ese tema. Muy bien. Señor Capitán, muchísimas gracias por haber aceptado esta llamada y por permitirnos conocer un poco más de este tema que preocupa a nuestra comunidad y que de verdad hemos estado muy atentos desde esta mesa de enlace Radio 6M. Ok, Yanin, a la mesa de trabajo. Muchísimas gracias. Y un cordial saludo de parte de nuestra institución a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Una gran semana para ustedes. Un abrazo para todos. Igualmente, gracias. Bueno, ahí está la confirmación de lo sucedido anoche en este hecho en donde una persona estaba lesionada con arma cortoconsante y no fue atendida.